hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y este vídeo voy a enseñar un poquito la evolución de la estrategia de las que ya hablé en anteriores vídeos de una estrategia que lo que hago lo que hago es a través de la fauce de coin pot voy realizando pues retirando las ganancias o invirtiéndolas en eobot todo esto sin poner nada de mi bolsillo y lo que hago es invertirlo para cambiarlo por potencia de minado esta potencia de minada la utilizó por para conseguir monedas que ahora mismo tienen un valor bajo y conseguir pues intentar pues evolucionar y crecer con esa potencia cada vez conseguir más monedas la estrategia la tenéis aquí explicada en el post en mi blog en llena tus bolsillos puntocom y os doy los pasos que tenéis que dar cómo trabajar en coin puentes sus fauces cómo reclamar cómo ganar cómo retirar dinero y cómo invertirlo en eobot y transformarlo en potencia de minado ahora pasamos a eobot y aquí tenemos la evolución en la plataforma de por sí eobot todos los días cada 24 horas nos regala una a través de su fauce una porción de potencia de minado gratuita además nosotros podemos depositar podemos retirar podemos intercambiar podemos ganar comisiones por referidos pero yo lo que hago desde aquí es en depósito cuando quiero cobrar a través de coin pot es solicitar el retiro aquí en vez de cobrarlo a mi monedero por ejemplo de coinbase lo retiro aquí y desde aquí lo estoy haciendo en dogecoin y lo que hago es intercambiarlo por potencia de minado y aumentarla para seguir sumando cuando nosotros retiramos aquí ahora y como veis he llegado a 21 giga hashes de velocidad que tampoco es mucho pues dependiendo de tu cabeza de vuestra capacidad de hacer equipo o de ganar o del trabajo que hagáis en coin pot o en otras fauces porque también se pueden llevar esta estrategia a cualquier otra página donde estés ganando dinero con otras fauces y enviarlo aquí no es una estrategia únicamente de coin pot yo por ejemplo en bitcains también he solicitado aquí un retiro y he podido evolucionar un poquito más en la plataforma pues eso son 21 giga hashes que no son mucho hay que tener mucho en cuenta la velocidad de o el precio que tiene la potencia en la página y el precio de las monedas que tienen en este momento ahora mismo lo que coin ha subido un poquito de precio y es en un momento interesante de poder pues si tenéis dos recogidos acumulados utilizarlos para hacer el intercambio y ganar más dinero yo en el historial en el día de ayer de hecho grabé el vídeo pero por lo que sea no se grabó el audio y aquí tenéis el intercambio que hice 392 dojes que recibir un depósito como veis aquí lo intercambie por 391 de velocidad de giga hashes cuando nosotros hacemos él el exchange el intercambio nos van a acabar con una comisión de 5% eso tenerlo en cuenta y bueno desde aquí seguimos sumando y luego una vez que que ya ha hecho el proceso pues todos los cada 24 horas vengo aquí voy a la faucet hay que esperar un poquito hay que rellenar un captcha de sol de media y automáticamente nos regalan una porción esto todos los días pues es una pequeña ayuda que no viene mal aquí rellenamos este captcha y bueno nos han dado 0,92 bueno porque bueno en este caso me he equivocado y no he cambiado para comentar esto también nos puede pasar ahí me ha pasado alguna que otra vez lo que tenemos que hacer es tener marcado aquí esta opción porque no me he dado cuenta tener marcado esta opción y desde aquí hacer la faucet porque la faucet nos lo va a reclamar de lo que tengamos minando en ese momento pues entonces desde aquí pues estarían dando como ahora mismo por este precio pues 0,09 o si más o menos 0,09 de potencia de minuado que es un buen extra que te viene bastante bien pues para mejorar y crecer pues y tener mayor potencia esta potencia la utilizo para minar en diversify y en diversify lo que hago es tengo puesto potencia de minado invite coin la tengo para que de forma automática sin que tenga yo que estar en el ordenador y en la página cada 10 minutos va a cambiar va a minar 10 minutos aquí aquí otro 10 aquí otro 10 y así de forma indefinida hasta que pues lo cambia además si os interesa tenéis aquí como son bastantes monedas para minar yo lo que recomiendo es siempre minar potencia de minado y a cualquier otra moneda que os pueda interesar ir acumulando y acumulando por ejemplo yo porque he decidido que es btcoin porque btcoin pues tiene un valor de los más bajos ahora mismo de todas estas monedas y es una opción interesante pensando al futuro nunca se sabe lo que va a pasar con las criptomonedas puede que vayan bien puede que vayan mal pero el que no arriesga o que no apuesta por algo pues no en un futuro no podría obtener esa recompensa yo cuando llegue a 100 btcoin que es el mínimo en este caso solicitaré el retiro a través de por ejemplo de coin finance y ahí lo dejaré para que pues esperando por resultados pues para un futuro pues apostando por las criptomonedas que en este momento tienen un valor bajo al menos esto es como lo estoy haciendo y ahora cada uno es libre de hacer lo que quiera simplemente puedo deciros que si tenéis alguna duda o queréis comentar algo sobre la estrategia o queréis aportar algo tanto en el post de mi blog como en los comentarios de youtube podéis dejarme vuestros comentarios vuestras dudas vuestras sugerencias y yo responderé con mucho gusto y nada desde aquí me dejo el vídeo si os gusta darle a like si os gusta el contenido suscribiros y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós